¡Muy cerradito! ¡Oh! ¡Ahí lo tienes! ¡Gooooool de Marcos Andrés! ¡Mucho espacio en la espalda de la sala del rafing! ¡Pero toman a Jason Martínez! ¡Ahí está Jason! ¡Se mete en el área! ¡La buena atrasa! ¡El remata! ¡Gooooool de Oriol Río! ¡La guerrilla para el Juan Labrata! ¡Marca el cuadro madrileño! ¡El envío! ¡Gooooool! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡De Málaga! Ojo. ¡Ojo con ese galón! ¡Y el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Dentro de nuevo el segundo palo, de nuevo el gripo. ¡No sale ese balón! ¡Acaba rechazando Álvaro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Me lo llevo! Pedri, la suelta Raza. ¡Ojo Rubén Castro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De la Unión Deportiva las palmas. El centro con el interior, al interior del área intenta bajar con el pecho. ¡El disparo! ¡Qué golaza! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pero qué bien colectó ese balón, Cristóbal Zález! Boateng, en la frontal del área para Muro... ¡Gol, gol, gol! ¡Binball, gol, 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 gol! Miquel Rigo, que la pone al segundo palo, el testbinato, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Marco el nipón! ¡Marco Kazakí! Bajo palo, René Román, importante para el Luba, es Damanu Barreiro. ¡Gol! ¡Gol! Aitor puede marcar, Aitor... ¡Eso va a ser gol! ¡Gol! Del Sporting de Gijón, en el Carlos Belmonte. ¡Gol! ¡Ojo al centro! ¡Gol! ¡Ahí va Suárez! ¡Golazo! ¡Gol gol 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 gol! ¡Trayazo a la escuadra! ¡Diváez cuando le dé la ventaja! ¡Oh Balon interior del año! ¡Bua! ¡Gol gol 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 gol! ¡Qué combinación! ¡Qué combinación! ¡Qué combinación! ¡Qué bien lo hicieron! que te estará tremendo ¡Gol! Ahí va Villar. Bajo manos Dani Barrio. ¡Gol! ¡Qué golazo marcado también desde los 11 metros Villar! ¡Gol! 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 ¡Gosurro Sánchez! Allá va Stoney, con la pierna derecha le pega... ¡Gol! ¡Marca del Llerona, se adelanta en el partido del tanto! Luis Suárez, buen reverso, pierna izquierda, busca el centro, chuta al palo corto y se envenena para marcar. ¡Gol! De Luis Javier Suárez, el más listo de la clase. El golpeo de Milla para empatar. ¡Gol! El del Tenerife.